Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo contenido para el juego Marvel Conquest of Champions Se llama Paquete Superior de Prowler y el código nos lo van a dar aquí, es un código QR, el código ya sabéis es un código de un solo uso Así que la primera persona que entra al vídeo, coja este código que nos han dado aquí y haga los detalles que vamos a leer a continuación Va a ser la persona que pueda quedarse y disfrutar de este contenido en su juego Como digo siempre estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el contenido pusiera un comentario en la caja de comentarios Dándolos gracias o agradeciendo haberse podido quedar con el contenido Así los demás usuarios que quieran canjearlo a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha reclamado ya con anterioridad Vale, dicho esto, avisaros que todos estos vídeos de códigos y juegos gratis que vamos regalando en el canal Los vamos a subir con uno o dos, con un día de antelación respecto al resto de suscriptores Para la gente que se una al canal con este botón que hay aquí de la función unirse Hay una pequeña cuota que vale solo 0,99 céntimos de euro al mes Y toda la gente que se una con esa pequeña cantidad tendrá acceso anticipado con un día de antelación respecto al resto de suscriptores A todos estos vídeos de códigos que vamos regalando en el canal Así que nada dicho, esto nos dice, solo se puede canjear este contenido una vez Escanea el código QR con tu dispositivo móvil en la página Marvel Conquest of Champions de Prime Gaming Si no tienes el juego instalado serás redirigido automáticamente al lugar donde podrás descargar el juego de forma gratuita Instala e inicia el juego Cuando el juego se inicie verás un aviso después del proceso de inicio de sesión inicial con las recompensas por reclamar en esta campaña Estas son las recompensas que podrás reclamar Campeón de 3 estrellas que se agregará al menú campeones Cristal del caballero que aparecerá al menú de cristales Y 3 recargas de energía que se agregarán a tu inventario Nos dice, nota, si creaste una nueva cuenta, primero asegúrate de llegar al nivel 2 para poder recibir el contenido Si no recibes tu contenido, prueba a reiniciar el juego y ve a la página de inicio El código QR que se muestra solo se puede usar con una cuenta de juego Si tienes algún problema para reclamar el contenido en tu dispositivo móvil Asegúrate que el navegador web predeterminado de tu dispositivo móvil esté actualizado Para reclamar el contenido, usa un navegador web Safari si tienes un dispositivo iOS O un navegador web Edge Chrome, Firefox si tienes un dispositivo Android Es posible que los dispositivos Android con 2 o más años de antigüedad Necesiten una aplicación de terceros que escanee los códigos QR para completar la reclamación Así que nada, vamos a echar para atrás para que veáis otra vez lo que nos van a dar Y no vamos a alargar mucho más el vídeo Voy a dejaros por aquí como siempre nuestro código de creador Por si realicéis alguna compra dentro de la tienda de Epic Game Store Estaría muy agradecido de que me apoyaréis poniendo ese código que os he dejado ahí También si jugáis al juego Fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos Ya sea ser el pase de batalla, una skin, un gesto, cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego de Fortnite Estaría muy agradecido de que me apoyaréis con ese código que os he dejado en pantalla Así que nada, dicho esto, si te ha gustado el vídeo y la información ya sabes Dale a like, suscríbete y comparte para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós